Por destacarse como una de las mujeres más influyentes de Colombia en la economía, la política, el emprendimiento y la gestión social, la revista El Congreso, siglo XXI, destacó a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, con la distinción columna de la democracia, Guillermo Gaviria Correa, mujeres que gobiernan y transforman la sociedad. En el reconocimiento que otorga la publicación desde 2004, su director, Álvaro Heraso, consideró que la gobernadora ha hecho un excelente trabajo. Yo me siento muy orgullosa, como gobernadora del Valle del Cauca, de recibir hoy esta distinción que nos hace la revista El Congreso. Primero porque la revista El Congreso ha sido muy importante para nosotros, los mandatarios regionales, los mandatarios departamentales, porque nos ha ayudado a visibilizar la gestión que hacemos. La doctora Clara Luz Roldán, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, manifestó su orgullo y su compromiso. Pero además que ellos, a su vez, en el análisis que hacen, reconozcan lo que estamos haciendo desde la región, es el cumplimiento que con todo y lo duro que nos ha tocado, una pandemia, un estallido social, una ola invernal, vamos cumpliendo los planes de desarrollo. En el caso nuestro vamos por encima del 65% y solo llevamos dos años y medio. Así que hoy me siento muy, muy orgullosa y muchas gracias a la revista El Congreso.